En Managua, la flota de unidades de buses del transporte urbano colectivo está siendo renovada constantemente. Sin embargo, no se ve ninguna mejoría en la frecuencia de los recorridos para el servicio de los usuarios, señaló consultoría del gestor al consumidor. Han mejorado, digamos, la presencia de nuevas unidades, pero no han mejorado la frecuencia de los recorridos de las unidades de las diferentes rutas de la ciudad capital Managua. Esto hace mucha falta que hacer todavía y aún sigue habiendo un maltrato al usuario, sigue habiendo el atraso que siempre ha estado persistente y la queja generalizada de todos los usuarios del transporte urbano colectivo de la ciudad capital Managua. Hay cosas que se llegan de revisar y se llegan de mejorar. Si van a seguir viniendo nuevas unidades de buses de marca Yutón, que se miran que son bastante consistentes y estables, esperamos que también mejore la afluencia de unidades. ¿De qué sirve que hayan venido 250 unidades o más para mejorar el servicio si la frecuencia sigue igual, el comportamiento sigue igual? Nosotros reconocemos desde consultoría de gestor al consumidor el esfuerzo que está haciendo el Estado junto a la alcaldía de Managua por medio del INCRAGMA para mejorar el servicio. Pero ¿qué hacen los dueños o los prestatarios de la explotación de estas rutas? ¿Mejoría al usuario? No la vemos por ninguna parte. Arriola indicó que los usuarios también deben darle buen uso a la unidad para evitar que estas rápidas se deterioren. El usuario tiene que poner su parte de darle un buen trato a la unidad, no rayar los asientos, especialmente a nuestros jóvenes estudiantes que este mes están por salir de clase y dar también un trato amable al conductor. No seamos como los animalitos que entramos y no damos ni los buenos días al conductor del bus, de la unidad. Hay que ser cortés para que nos atiendan con cortesía, aunque es obligación de los señores que brindan este servicio ser amables con los conductores. Está la ley 524 que lo estipula en los primeros artículos de la misma ley y esto debe de haber una charla consistente y sistemática por parte de las autoridades del INCRAGMA como de la Policía Nacional de Tránsito para evitar colisiones con estas nuevas unidades. Vimos que en los primeros días colisionaron unas unidades y es lamentable porque es una deuda tanto externa como interna que se está adquiriendo a nivel nacional. Está previsto que para este primero de noviembre llegarán al país 250 buses más provenientes de China. Noticias 12, Darlen Tellez.